Su brillo, cambia el nido del pajarillo, cambia el sentido de un amante Cambia el ronco al caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, dice Cambia el ronco al caminante, cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera Cambia el vela de la piedra, cambia el cabello al anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Dímelo Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, regrese a la tierra de la, dice Cambia el ronco al caminante, cambia el ronco al caminante Cambia el ronco al caminante, cambia el ronco al caminante Cambia el ronco al caminante, cambia el ronco al caminante Pero yo no sabía mi amor, por más lejos que me encuentre Y el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra alejada Canten conmigo compañero, que a todos, quien dijo que todo está perdido Ya vengo a crecer mi corazón, tanta sangre, tanta sangre Se llevó el río, un año no crece en mi corazón Pero cambia, pero cambia Entre tú y yo, no podemos hacer cambiar Ay, pero cambia, pero cambia Que a todos, quien dijo que todo está perdido Que a todos, quien dijo que todo está perdido Que nos sea concedido Sí, 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 sorry Que a todos, quien dijo que todo está perdido Amos! Que a todos, quien dijo que todo está perdido Se cambia, pero cambia Vamos a ver si cambia de verdad Pero si tú no lo cambias Esta mierda nunca cambiará Ay, pero cambia, lo cambia, pero cambia Si tú quieres yo, también lo voy a cambiar Vamos a cambiarlo todo juntos Que se me sube como mi amor Que viva la bailarina, que es linda Que cambia lo superficial y que cambia también lo profundo ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!